Buenas noches, mis queridos amigos. Es lunes en la noche y hacemos solo una cosa los lunes en la noche. ¿Aprendemos la homeopatía? Yo les enseño lo que sé, trato de darles tantos consejos como me sea posible y trato de conectarlos con buena información porque información médica es difícil de conseguir. A menos que estés aquí, los lunes en la noche a las 8 en punto, todos los lunes. Mi nombre es Javier Calabres y eso es lo que hago. Y para aquellos de ustedes que me conocen, bienvenidos amigos. Me encanta verlos a todos. Entonces hablemos sobre las hormonas bioidénticas o mejor les voy a decir cómo la homeopatía vería a alguien quien ha obtenido un diagnóstico de algo que motivara al médico o al doctor de medicina funcional, quien quiera que sea, que esté presentando este diagnóstico a recomendar a las mujeres, especialmente en la edad de la menopausia, a recomendarles el uso de hormonas bioidénticas. Y es usualmente algo como tienes dominancia estrogénica o estás en esa edad o hay muchas, muchas otras razones. Y tengo que decirles, mis amigos, que bioidénticas no quiere decir idénticas. No, no quiere decir idénticas. Porque si la hormona fuera idéntica, quiere decir que la obtendrían de otra mujer, incluso de ti. Ah, pero ellos no la obtienen de una mujer, ni siquiera la obtienen de una yegua. Solía ser que la orina de las yeguas se utilizaba en el tratamiento hormonal de las mujeres, pero ya no es así. Ahora es sintético y puede ser llamado bioidéntico hasta la saciedad una y otra vez, pero no, no es idéntico. Tal vez lo llaman idéntico o de la manera como ellos lo determinan, es como decirlo. Puede ser químicamente idéntica, pero de hecho no es lo mismo, es sintético. Es una mímica, es sintético, es una réplica de lo que produciría el cuerpo de la mujer. Y pienso que es potencialmente peligroso. Ahora, les diré que he escrito sobre esto en mi blog y los motivo a que visiten mi blog, le den un vistazo. El título del artículo es, permítanme, voy a buscar acá el título para decírselo correctamente. Aquí está, la muerte, los impuestos y la menopausia. Leanlo, la muerte, los impuestos y la menopausia. Y ese artículo les dará información al respecto. Y también vayan a Joel Calabres, menopausia, Joel Calabres, hormonas biológicas. Y por supuesto encontrarán otros artículos que he escrito y también he creado un curso llamado Feminopatía. Y pueden buscarlo en el Centro de Aprendizaje de Joel. Bajen el cursor hasta que encuentren el curso Feminopatía, donde hablo bastante sobre este tema. Pero, porque tenemos muy poco tiempo en esta noche, como todos los lunes en la noche, solo voy a darles una información muy básica. Entonces, aquí vamos. Oh, gracias. Gracias a mi equipo que acaba de escribir la conexión del Centro de Aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas veces cuando nos dicen, bueno, a mí no me lo han dicho, y la razón por la cual no me lo han dicho, es porque yo no voy al médico. Yo misma me hago cargo ocasionalmente y voy a un quiropráctico para un ajuste, pero yo me cuido a mí misma. Ahora, también permítame decir, quiero dejar esto en claro. Y estoy segura que están pensando, bueno, Joel, tú tienes mucha educación en la homeopatía. Has venido haciendo esto por muchísimo tiempo, ¿cierto? Pero hubo un tiempo en el que no tuve esa educación. Hubo un tiempo donde era nueva en la homeopatía. Y aún así, decidí que necesitaba hacer algo al respecto por mí misma, porque no confiaba. Entonces, si alguno de ustedes desconfían de la industria que fabrica esta clase de productos, si desconfían, así sea un poco, tal vez debieran considerar desconfiar un poco más. Un poco más. Porque ya nos han abrofeteado suficientes veces y necesitamos hacer nuestra tarea. Ahora, no les voy a decir todos los peligros del uso de estos fármacos que ellos llaman bioidénticos. No voy a entrar en esos detalles. Entonces, ustedes los pueden encontrar, muchos doctores han escrito al respecto, como el doctor Mercola y muchos más han escrito sobre el tema. Entonces, pueden ir en línea. Si no lo encuentran en YouTube, vayan a Rumble y a otras fuentes. Empiecen a indagar para que averigüen lo que está sucediendo realmente. Entonces, generalmente hablando, es porque nos han dicho que tenemos dominancia estrogénica o algo semejante. Así que cuando alguien va al médico, a un doctor de medicina funcional, a donde quiera que vayan, es porque no, la persona no se está sintiendo bien. Por eso van al médico. Entonces, no van con dominancia estrogénica. Van porque no se sienten bien. ¿De qué se están quejando? ¿Por qué no se sienten bien? ¿Qué es lo que están experimentando? ¡Ah! Sofocos. Bien, lo entiendo. Entonces, la condición son los sofocos. Entonces, ¿por qué no usamos una medicina homeopática para los sofocos? O tal vez están yendo al doctor porque tienen fatiga crónica. ¿Por qué quiere decir eso que tienen que ser diagnosticados como dominancia estrogénica? ¡No! La persona tiene sofocos y fatiga. O también puede haber dolor de las articulaciones. Ella no está yendo al doctor porque tiene dominancia estrogénica. Ella está yendo al doctor. ¿Por qué? Porque no se siente bien. Si ella no está bien, ella está subiendo de peso. Puede ser que tenga menstruaciones abundantes e irregulares. O puede que ya no tenga la menstruación, etc. Pueden haber cambios en el estado de ánimo. Hay muchas cosas que pueden estar asociadas con eso que llaman dominancia estrogénica. En donde ellos automáticamente prescriben hormonas bioidénticas. Prácticamente se las lanzan a las mujeres. Y luego también, permítanme decirles entre paréntesis, que eso no corrige la condición. Y además, que tienen que tomarlas de por vida. Toda la vida. No resuelve el problema para que puedas seguir con tu vida y digas, ok, este problema ya está resuelto. No. Estarás tomando por lo menos esta droga por lo menos por 20 años. A menudo hasta el final de la vida. Eso no es una solución. Entonces, eso es dependencia. Dependencia a una droga sintética. Lorraine dice, osteoporosis. Sí, osteoporosis. Ahora, también tengo que decir que no estoy muy persuadida con respecto a la osteoporosis. A menos que haya algo muy malo. Pienso que los escanes que ellos usan muestran algo que es natural en la mayoría de las mujeres. Entonces, esa es mi opinión. Claro que no en todos los casos. No en cada caso. Pero si la mujer se baja de un andén y se rompe el tobillo y sus dientes se están desportillando. Y también ya se ha roto la cadera. Y digamos que esa mujer tiene 70 años y esto ha sucedido. Entonces, ¿puede haber un problema con sus huesos? Claro que sí, estoy de acuerdo. Ciertamente. Ella tal vez quiera dejar esa dieta vegetariana, esos aceites de semillas y optar por aceites auténticos como la mantequilla o la manteca de cerdo o el cebo de la vaca. Entonces, hay muchas maneras de ver esto. Utilizamos simplemente una droga sintética para encubrir lo que podría haber sido un problema por no haber tenido una dieta adecuada o no haber comido adecuadamente. Por haber creído la idea de que la grasa es mala, que la grasa animal es mala, que la manteca de cerdo es de la vaca, la piel del pollo, la grasa, la carne. Que todo es malo y que hay que alejarnos de todo esto por años y hemos comido vegano. Que no lácteos, no leche resina ordillada, no yogur, no kefir. Estoy hablando de la leche real, no huevos. Sí, vamos a cubrirlo con una hormona bioidéntica. Esa falla. Alguien dice, tengo baja la progesterona y estoy embarazada. Estoy tomando progesterona. ¿Tienes alguna sugerencia? Sí, sí tengo, pero no puedo ofrecértelas aquí. Eso es algo que realmente necesitas investigar muy seriamente porque hay medicinas. Y la razón por la cual probablemente te están dando o le están dando a las personas, a las mujeres embarazadas, no debería decir personas, a las mujeres embarazadas, es porque tienen temor a un aborto espontáneo. Puede ser que la mujer tenga antecedentes de abortos espontáneos. Nosotros tenemos protocolos específicos para proteger contra los abortos espontáneos. Feminopatía. Joel Calabres, feminopatía. Joel Calabres, centro de aprendizaje. Y bajen el cursor hasta el curso feminopatía. Y sí tengo sugerencias y he ayudado a muchas mujeres e incluso a mí misma. Yo tuve embarazos muy hermosos y todos fueron en una edad avanzada. El último fue cuando tenía 43 años de edad. Joan dice, me alegra haberme salido de las hormonas bioidénticas hace muchos años gracias a la homeopatía. Sí, muy bien, muy bien. Buen trabajo. Buen trabajo, Joan. Sí, veamos qué más tenemos aquí. A ver si tenemos algunas otras preguntas. Debbie dice, la comida tradicional es la mejor. Absolutamente. Tienes razón, Debbie. Lo que queremos decir con comida tradicional es la comida que los agricultores comieron. Un agricultor no cultivaba sin tener gallinas, patos, vacas. Ellos necesitaban el estiércol. Necesitan todos esos recursos del ecosistema. Porque es importante juntar todo ese cuadro. Ellos necesitan eso para las cosechas, el estiércol. Hay que tener el cuadro completo. Una parte de la granja ayuda a la otra parte de la granja. El estiércol de esos animales va a las cosechas. Y luego no tienen cerdos si no se los van a comer. O vacas si no van a ordeñarlas, etc. Piensa como un granjero de antaño cuando comes. O piensa en el mejor restaurante francés en París. El restaurante Maxine en París. O el restaurante Cuatro Estaciones de la ciudad de Nueva York. Piensa en estos restaurantes finos. ¿Por qué? Porque ellos no usan margarina, mis amigos. Ellos usan mantequilla legítima. Ellos usan huevos de verdad. Ellos usan carne de verdad. Esa es la manera como debemos comer. Justo de la manera que fue diseñada para nosotros. Entonces, ¿qué sucede si han hecho todo lo errado? Bueno, aún pueden corregirlo. Todavía pueden seguir la dieta adecuada. Y también pueden tratar homeopáticamente la condición. Puedes hacer la corrección. Y no estás atrapado con esa medicina homeopática por el resto de tu vida. Porque la idea es estimular suavemente al cuerpo con una medicina homeopática. Un pequeño y amable estímulo porque es un estímulo. No es un estimulante. Un pequeño estímulo que justo toca la habilidad del cuerpo a hacer la corrección. Algunas veces toca, solo lo toma unas pocas semanas. Tal vez un par de horas. Y si alguien está plagado de dolores de cabeza, por ejemplo, dolores de cabeza hormonales. Tal vez estén asociados con la dominancia estrogénica. Algunas veces puede tomar una o dos semanas, etc. Otras veces debes continuar. Muchas de estas condiciones que están relacionadas con la dominancia estrogénica. O con la progesterona muy baja, etc. Esos son simplemente síntomas. Encuentren el síntoma o cuál es la condición real. La condición que hace que vayan al doctor. Estoy cansada, he tenido abortos espontáneos, tengo sangrado vaginal entre periodos. Ese es el nombre de la condición. Llamarlo dominancia estrogénica es ir muy lejos. Espero que esto tenga sentido para todos ustedes. Veamos. Alguien dice, la comida tradicional es la mejor y mi embarazo también fue a los 43 años de edad. Sí, Janet, tenemos algo en común. ¿Qué hacer con la osteoporosis? Vayan a mi página. Joel Calabres, osteoporosis. Joel Calabres, huesos. Pueden buscarlo en mi blog, amigos. He escrito este blog por algo más de, yo diría, 14 años. Lo escribo todos los domingos por la noche y les doy el nombre de la condición, el remedio homeopático que está asociado con la condición, la potencia del remedio y la frecuencia. Y a menudo hay una historia que cuenta por cuánto tiempo la persona tomó ese remedio. Pero tengo que decirles el riesgo de la osteoporosis. ¿Qué quieres decir con riesgo? Todos corremos el riesgo de morir, el riesgo de ser atropellados por un bus. Todos corremos esa clase de riesgos. No se preocupen de correr riesgos, simplemente coman apropiadamente, vivan correctamente, salgan al sol. No se apliquen bloqueadores solares, necesitamos esa clase, que se absorban las vitaminas a través de la piel para que sus huesos puedan saber qué hacer. Alguien dice, sí, yo no confío. Pregunta, ¿incluye a los hombres que se ponen testosterona bioidéntica? Sí, yo he escrito al respecto, Joel Calabres, testosterona baja en mi blog. Ahí está, mis amigos, en mi blog. Todo está en mi blog. Si no lo encuentran, bajo testosterona, busquen un sinónimo. Tal vez lo escribí bajo la salud de los hombres, Joel Calabres. Encontrarán mis amigos escrito mucho sobre estos temas. Alguien dice, mi hija hace tres semanas dio luz a un niño maravilloso y perfectamente saludable. Ella usó el protocolo para embarazos y se sintió muy bien. Oh, gracias. Absolutamente, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Pregunta, ¿una condición muy seria en un recién nacido? Síndrome de interrupción de tallo pituitario. Causa una deficiencia permanente de la hormona del crecimiento. Ella pregunta, ¿puede la homeopatía ayudar a este bebé? Te diré, creo que la homeopatía tiene la habilidad de tratar casi cualquier sufrimiento humano. No te voy a decir que absolutamente lo hará. Me he quedado atónita de la clase de cosas que la homeopatía es capaz de corregir. Y quiero decir, corregir o incluso también simplemente disminuir. Y ha habido unas pocas veces donde me he decepcionado. He visto ambos. He visto milagros todos los días, pero no cada caso es un milagro. Esta es una afirmación que mi colega y amigo Dana Ohman ha mencionado un par de veces y me gusta esa declaración que él usa. Alguien dice, vegano. Usando homeopatía me sigo sintiendo fuerte. Bien, espero que esto te ayude, Jim. Espero que la homeopatía pueda hacer eso. El protocolo de sales celulares para el embarazo. Claro que sí, puedes apostarlo. Hay un protocolo de sales celulares de homeopatía que yo enseño. Y también enseña otros protocolos usados durante el embarazo que protegen en contra del aborto espontáneo, etc. Bien, veamos qué más tenemos aquí. Voy a terminar en unos dos minutos y seguiré con mis miembros poderosos. Responderé allí algunas de sus preguntas porque estábamos supuestos a hacerlo la semana pasada. Pero en ese entonces tuvimos algo de dificultades técnicas. Entonces, bien. ¿Alguien dice comida tradicional? Claro que sí, claro que sí. Hola, Mike. Se acaba de graduar de la academia. Mike, me encanta verte. Aunque sea tu nombre, muy agradable. Te extrañamos, Mike. Y espero que estés con nosotros en la maestría. Creo que te unirás a nosotros para la maestría. El año que entra es maravilloso. El segundo año de la academia, en lo que a mí respecta, es simplemente un beso de chef. Porque las clases son más pequeñas y realmente llegamos a conocernos mucho mejor. Pasamos más tiempo en vivo. Es maravilloso. Todos corremos el riesgo de esa pulidora de hielo. Tienes razón. Deben tener mucho cuidado con este zambón y la pulidora de hielo, mis amigos. Es una condición muy traicionera. Ok. ¿Qué les recomiendo a las personas que están trabajando para erradicar las alergias a los animales, pero todavía siguen sin tolerar productos animales? ¿Cómo pueden ajustarse en la dieta? Ve al Centro de Aprendizaje de Yoed. Baja el cursor a mi curso alérgico y a otro curso que habla de la intolerancia alimentaria llamado intestino bueno, intestino malo, intestino malo, esos dos cursos, eso es lo que recomiendo. Porque he escrito sobre este tema en mi blog, he escrito al respecto en el magazine de la Fundación Weston E. Price. Pero para saber realmente cómo manejar el caso completo, es mejor llegar al curso. Y cuando tengas el curso, cualquiera que decidas comprar, ya sea intestino bueno, intestino malo o alérgico o los dos, lo que no es una mala idea, no tomes el curso solo una vez. Es tuyo, tómalo dos veces. No dos veces, tres veces. No tres veces, sino cuatro veces. A menudo toma cuatro veces entender realmente cómo estás supuesto a tomar el caso. No quiero que simplemente te adelantes y uses un protocolo específico para una condición. Quiero que sepas qué estás buscando o cómo determinar qué tan lejos has llegado, qué hacer a continuación. Es muy importante a dónde vas cuando no sabes qué hacer, qué haces después. Entonces, con esto, mis amigos, vamos a terminar porque esta noche voy a seguir con los miembros poderosos de Yoed para responder preguntas específicas que ellos tienen con mis miembros poderosos. Entonces, mis queridos amigos, voy a tener que dejarlos ahora. Espero verlos la próxima semana, mis amigos. Los amo. Cuídense. Dios los bendiga. Y a sus familias.